Apagón de pantallas, ese es el nombre de la protesta de profesores natalinos. Este jueves cumplieron su tercer día para manifestar su descontento por lo que califican desafortunados sucesos que se han originado por actos administrativos en la Corporación Municipal de Puerto Natales y especialmente por parte de su secretario general Alejandro Velázquez Ruiz. Frente a este tema, la semana pasada se realizó una asamblea general vía remota. Participaron 144 docentes de un total de 250. Acordaron efectuar apagón de pantallas. Consiste que los profesores no van a realizar clases virtuales. Esta manera de protestar, de expresar nuestro descontento frente a estos desafortunados sucesos que se han originado por actos administrativos que ha realizado nuestro empleador, en este caso la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales dirigida por su presidente, el alcalde de Natales, don Fernando Paredes Mancilla y su secretario general, don Alejandro Velázquez Ruiz. El Colegio Profesor en Puerto Natales estima 90% la adhesión a la paralización entre profesores, directores del colegio y liceos. Nosotros tenemos también dentro de este grupo movilizados a todos los directores, la mayoría de los directores de los colegios y de los liceos. Una situación que también es relevante, que da una mirada bien especial a esta movilización. Nosotros, el fin último de nuestro trabajo es entregar un buen servicio a los alumnos. Nosotros en este momento tenemos una situación de pandemia que es mundial, efectivamente, y los profesores han dado muestras de que, con creatividad, con vocación, a prueba de todo, hemos tratado de hacer lo humanamente posible para conectarnos aún sin tener el apoyo desde la corporación. Los dirigentes gremiales sostuvieron que los profesores están realizando un tremendo esfuerzo en medio de la pandemia para entregar una buena educación con los recursos que cuentan y agradecieron la comprensión de padres, apoderados y la comunidad en general. Ahora, quedan a la espera o la respuesta del petitorio que entregaron al alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes Mancilla, como presidente de la Corporación Municipal.